Música, alegría y aplausos inesperados fueron atónica en algunos bares y restaurantes del centro histórico de La Habana, cuando en las pantallas de televisión apareció la figura de Barack Obama, quien llegó a Cuba con el ánimo de construir una nueva relación de amistad y cooperación. La tarde lluviosa no opacó la sonrisa del mandatario estadounidense, quien acompañado de su esposa Michelle, descendió del Air Force One para convertirse en el primer presidente de su país en visitar Cuba en los últimos 90 años. Aunque no hubo banderas oficiales ni multitudes en calles y avenidas, como aún se llega a usar en este tipo de ocasiones, la presencia de Obama despertó un nuevo ánimo que se reflejó en las actitudes de la gente. Raúl Castro, el presidente de Cuba, no estuvo en la recepción del aeropuerto, lo que no opacó la singular bienvenida en una visita que ya se considera histórica. En La Habana se encuentran más de 900 periodistas de buena parte del mundo que atestiguan y dan cuenta de un encuentro en mucho impensable no hace mucho tiempo, cuando los dos países eran enemigos acérrimos. Las diferencias en mucho persisten, pero tanto Castro como Obama promueven acercamientos entre sus gobiernos y su gente. Por lo pronto, ni la lluvia ni las posiciones históricamente encontradas han impedido el desarrollo de una nueva relación, que arrancó formalmente en agosto del año pasado, cuando Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas, reabrieron embajadas y sus respectivas banderas volvieron a hondear en Washington y la Habana. Hoy esa historia, aún llena de riesgos de ruptura, continúa animada por la música y la esperanza. Con información de Alejandro Ramos e imágenes de Arturo M. Toraya, enviados en La Habana, Cuba. Notimex.